¿Qué es el problema de la distribución eléctrica? Se ha posado sobre Chacao. Por eso estamos aquí con nuestros vecinos, para exigir respuestas. Nuestros vecinos tienen derecho a estar informados. ¿Por qué se están quemando las tanquillas? ¿Por qué están explotando los transformadores? ¿Por qué se producen tantas averías? ¿Qué es lo que está sucediendo? No hay mantenimiento en el sistema. Y nosotros estamos hoy aquí para reclamar a Corpoelect una situación que es grave y que afecta a nuestros derechos humanos. ¡Queremos soluciones! ¡Queremos soluciones! ¡Queremos soluciones! ¡Queremos soluciones! ¡Queremos soluciones!